Mi bello productor, esta habitación está como para algo especial. Ay, sí, mi amor. Bueno, qué sorpresa me tienes. Más que una sorpresa, es una pijamada. Ay, me vino con las pijamadas. En serio, de verdad. Bueno, imagínate, invité a Lady Gaga. Ajá. Invité nada más y nada menos que a Shakira. Guau. Diosa Canales. ¿Qué? A la Tigresa de Oriente. ¿Vas a venir? No, no, porque esta pijamada va a ser solamente entre tú y yo, mi amorcito. Sí, tú y yo, yo y tú. Mi bello productor, usted sí es terrible. Pero falta algo para las pijamadas. ¿Qué falta? Las pijamas. Por favor, si ya la tengo. Sí, sí, ya la vas a ver. Mira, te compré una rosado transparente color así como, como closet. Eso me gusta. Ya vas a ver. Son bellísimas. Mira, esto es lo que tú andas buscando. Ajá. Ajá. ¿Cómo que dando y dando? Claro que sí. ¿Qué tengo que darles yo? Bueno, la oportunidad, mijo, de hacer las imitaciones, porque este tremendo imitador imita a todo el mundo. Hasta el mundo. Pero ¿hasta cuándo este karma me persigue escuchando yo a este muchacho? Ya vas, yo le voy a decir hasta cuándo. Esto está dando rating y tiene un año dando rating. Cuando déjale a rating no imito a más nadie. Así que cálmate, porque tú sabes, mientras que lleves para la casa. Mira, está bien, vamos a escuchar, muchachos. ¿Qué nos va a imitar el muchacho? Bueno, bueno, él te va a imitar, chico, a Estelita del Llano. Tú sabes, la señora esa que tiene como 580 años. Ah, la que tiene la bocota así. ¿La cantante de música venezolana? Ay, ¿la cantante de música venezolana? Sí, sí, esa misma, la cantante de música venezolana. Qué inteligente la muchacha. Estelita del Llano, que siempre mata tigres con mirla y toda esa gente. No, eso hay que verlo, para verlo. ¿Quiere verlo? Vaya, imítele a Estelita del Llano. Oye, ¿quiere verlo, papá? Ay, Dios, volví. Sí, señor. Mira, ahí está Grimán, que no hay que decirle nada, papá, ya. ¡Me da pena, papá! Pero bueno, ¿cómo te da pena, chico? Mira, hacerlo así, igualito. Este tipo, mira, se pone una peluca o una broma así. Lo hace más o menos así, mira, tú vas a ver. Mira. Tú sabes que tus besos me hacen sentir un raro cosquilleo que no sé definir, pero me hace muy feliz. Yo sé que tú me entiendes lo que quiero decirte. Tú sabes que mis besos, igual que tú, me hacen feliz. ¡Papá! ¡Parecer a Sayona! ¡Es una maravilla! ¡No, no, no! ¡Viste, eres una maravilla, hijo! ¡Viste, eres una maravilla, hija! ¡Viste, eres buena, este lindo amigo! ¡Señorita, señorita! Por favor, búsqueme el contrato, le agradezco, señorita. ¡Sí, señorita! No, no, usted va a ser millón. Sí, viste que... ¡Ah, ya va, si no te lo marcaron, agarra bien! Este... ¡No, no, no! No, este contrato está vencido, ese no sirve. ¡Búsqueme otro! ¡Búsqueme otro! ¡Otra, bravo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, ja, 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 ja. No voy a ser millonario, de verdad. Usted me va a firmar esto y usted... Yo voy a ser su representante. ¿Representante? Fírmeme aquí, por favor. ¡Vérenme, vérenme! ¡Vérenme, vérenme! ¡Voy a ser artista! ¡Dévenme para darle un beso! ¡No! ¡Vaya! ¡No, jovencito, discúlpenlo, no, esto no es para usted. ¡Ah, no! No, 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 lo que pasa es que realmente aquí el verdadero artista es su papá. Su papá es un artista, un fenómeno, un animal, un monstruo, una bestia. Usted es un extraterrestre. Fírmeme aquí, que lo hago millonario. Fírmeme. Pero bueno, chico, tú me has visto a mi cara de payaso, de ridículo, de estúpido. ¡Machete! 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 ¿Qué le pasa a esto, chico? Me he visto a mi... ¡Japá! ¿Qué pasó, hijo? ¿Cómo me veo? Pues mata a tigres por aquí, cerca del canal, en la avenida esa de Libertad. Sí, sí. Sí. ¿Por qué corrió a esa gente? ¿Y yo qué le iba a hacer la imitación del director este que tenemos el pollo Simonato? Oye, pero tú haces esa imitación igualita, el pollo como se desdobla. ¡Vaya, Montaro, por vida tuya! ¡Foco! ¿Nosotros vinimos qué? ¡No vinimos a perder tiempo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uy, pero ¿y por qué no lo hiciste? ¡Uy, me dio pena para él! ¡No, que le doy ni la muera! ¡No, venga, chico! ¡El amor se mocha!